Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan. Gracias a la diputada Verónica, el diputado Jorge González, el diputado Arturo Lemus, integrantes de esta Comisión de Administración y Planeación Legislativa. Gracias también a quien nos sigue a través del canal Parlamento. Sean todas y todos bienvenidos a esta 32ª sesión ordinaria de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa que llevamos a cabo de manera telemática y misma que se desahoga atendiendo a lo dispuesto por las normas orgánicas aplicables de este Poder Legislativo. Para dar inicio con nuestra sesión solicito a la diputada secretaria Verónica Martínez que nos haga favor de proceder con la lista de asistencia a efecto de comprobar el quórum legal. Por favor, diputada. Como lo indica, presidente, para dar inicio con el primer punto del orden del día, doy cuenta de la asistencia de las compañeras diputados. ¿Daniel Robles de León? Presente. Jorge Eduardo González Arana Arturo Lemus Herrera Presente Y la de La Voz, por lo que informo que se encuentran cuatro diputados presentes existiendo quórum legal para sesionar. Muchas gracias, diputada. Por lo anterior, declaramos la existencia de quórum legal para sesionar siendo las once horas con cinco minutos del día veinte de mayo del dos mil veintiuno y quedando formalmente instalada esta sesión, destacando por lo tanto que las resoluciones que se encuentran serán válidas y de observancia obligatoria. Para dar un riquento al segundo punto del orden del día previsto para esta sesión, que es aprobación del orden del día, la cual les fue entregada a cada uno de ustedes previamente, solicito nuevamente a la diputada secretaria nos haga favor de dar lectura. Como lo solicita usted, diputado presidente, doy lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Primero, lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum legal. Segundo, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión treinta y una ordinaria. Cuarto, cuenta y trámite de las comunicaciones recibidas marcadas con los numerales del cuatro punto uno al cuatro punto siete. Quinto, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen marcado con el número cinco punto uno. Sexto, asuntos varios. Séptimo, clausura. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. A continuación, le solicito, nos haga favor de levantar la votación de manera nominal para la solución del número puesto para esta sesión. Como lo solicita el diputado presidente, se procede a levantar la votación para la aprobación del orden del día para esta sesión. Daniel Robles de León. A favor. Jorge Eduardo González Arana. A favor. Arturo Lemus Herrera. Arturo Lemus Herrera. Y la de la voz. A favor. Le informo, diputado presidente, que se obtuvieron cuatro votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Es cuanto. Muchas gracias. En lo anterior, cuatro votos a favor, cero en abstención y cero en contra. Queda aprobada el orden del día para esta sesión. Pasando al tercer punto del orden del día, la presidencia da cuenta, el acta correspondiente a la sesión. Misma que ha sido entregada previamente a ustedes y obra en los archivos de esta comisión y se encuentra a su entera disposición, por lo que, en consecuencia, someto a su consideración para que, de manera económica, se decida si es de aprobarse o omitir su lectura. Quienes estén a favor de la omisión, manifiestenlo levantando su mano. Muchas gracias. Registro el voto de los cuatro integrantes de esta comisión, por lo que se procede, por lo que es de aprobarse la omisión de su lectura. En este momento, pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen a bien realizar alguna observación a dicha acta, por favor, de manifestarlo en este momento. No existiendo ninguna observación, solicito nuevamente a la diputada secretaria nos haga favor de levantar la votación correspondiente a la aprobación del acta en mención. Como lo solicita, diputado presidente, se procede a levantar la votación del acta correspondiente a la sesión trigésima primera, ordinaria, marcada con el numeral tres punto uno, por lo que solicito a los diputados integrantes de esta comisión manifestar el sentido de su voto. Daniel Robles de León. A favor. Jorge Eduardo González Arana. A favor. Arturo Lemus Herrera. A favor. A favor. Y la y la de la voz a favor. Le informo, diputado presidente, que se obtuvieron cuatro votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Es cuarto. Muchas gracias, diputada. Con cuatro votos a favor, cero en abstención y cero en contra, queda aprobada el acta correspondiente a la a la sesión trigésima primera, ordinaria, marcada con el numeral tres punto uno. Pasando al cuarto punto del orden del día, esta presidencia da cuenta y propone el trámite de las comunicaciones recibidas marcadas con los numerales cuatro punto uno al cuatro punto siete, mismas que han sido entregadas previamente a ustedes y están y se encuentran en los archivos de esta comisión, las cuales se encuentran a su entera disposición, por lo que en consecuencia someto a su consideración para que en votación económica decidamos si es de aprobarse la omisión de su lectura. Quienes estén de acuerdo, por favor, manifiestenlo levantando su mano. Muchas gracias, registro cuatro votos a favor de la omisión de su lectura, por lo que es de aprobarse de esa manera. A continuación, esta presidencia propone la votación en conjunto de las comunicaciones recibidas antes mencionadas y de ser así, si ustedes están de acuerdo, por favor, manifiestenlo levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba la votación en conjunto y a continuación le solicito a la diputada secretaria nuevamente nos haga el favor de levantar la votación para la aprobación del trámite de las comunicaciones recibidas. Como lo solicita diputado presidente, se procede a levantar la votación del trámite de las comunicaciones recibidas marcadas con los numerales del cuatro punto uno al cuatro punto siete, por lo que solicito a los diputados integrantes de esta comisión manifestar el sentido de su voz. Daniel Robles de León. A favor. Jorge Eduardo González Arana. A favor. Arturo Lemus Herrera. A favor. La de la voz, a favor. Le informo, diputado presidente, que se obtuvieron cuatro votos a favor, ninguna en contra y ninguna abstención. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Con cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, queda aprobado el trámite de las comunicaciones recibidas marcadas con los numerales cuatro punto uno al cuatro punto siete. Pasando al quinto punto del orden del día, que es discusión y en su caso aprobación del dictamen de acuerdo legislativo con el numeral cinco punto uno, mismo que ha sido entregado brevemente a ustedes y obren los archivos de esta comisión. Solicito. someto a su consideración para que en votación económica decidamos si es de aprobarse la omisión de su lectura. Quienes estén a favor, por favor, manifiestenlo levantando su mano. Muchas gracias. Registro cuatro votos a favor de la omisión de la lectura, por lo que es de aprobarse. Y en este momento pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen a bien realizar alguna observación del dictamen en cuestión, por favor, manifestarlo en este momento. Si no es así, solicito nuevamente a la diputada secretaria nos haga favor de levantar la votación para la aprobación del dictamen marcado con el numeral cinco punto uno. Como lo solicita, diputado presidente, se procede a levantar la votación para la aprobación del dictamen de acuerdo legislativo marcado con el numeral cinco punto uno, por lo que solicito a los diputados integrantes de esta comisión manifestar el sentido de su voto. Daniel Robles de León. A favor. Jorge Eduardo González Arana. A favor. Arturo Lemus Herrera. A favor. Y la de la voz. A favor. Le informo diputado presidente que se obtuvieron cuatro votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Con cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprueba el dictamen de acuerdo legislativo con el numeral cinco punto uno. Pasando al sexto punto del orden del día, que es asuntos varios, esta presidencia pregunta si existe algún asunto que deseen tratar, pueden hacer uso de la palabra en este momento. Bien, si me permiten, para en este punto de asuntos varios, quisiera proponer a las y los integrantes de esta comisión que pudiéramos tomar un acuerdo, un punto de acuerdo con la finalidad de solicitar una copia o un informe de las consideraciones y del estado que guarda la resolución de la Contraloría con relación a la sanción impuesta a la empresa que ha sido encargada del mantenimiento y funcionamiento, reparación del elevador del edificio Juárez, por lo que si ustedes están de acuerdo, pudiéramos tomarlo como punto de acuerdo para que en la próxima sesión nos pudieran hacer llegar por parte de la Contraloría un informe y tener el conocimiento del estado que guarda esa situación. No sé si tengan algún comentario o estén de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Diputado Lemus, diputado Jorge González. Bueno, entonces, lo tomamos como punto de acuerdo para hacerlo llegar de la manera correspondiente. Y bueno, si no hay más asuntos que tratar y agotados los puntos anteriores, declaramos clausuradas en los trabajos de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa, siendo las 11 horas con 15 minutos del día 20 de mayo del 2021, agradeciendo a todas y todos ustedes su generosa participación y al Canal Parlamento por la facilidad de la plataforma para transmitir esta sesión y hacerla de dominio público de las y los jaliscienses. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. ¡Gracias!